El equipo Paris Saint-Germain perdió 4-2 ante el modesto conjunto del Chambly, de la tercera división del fútbol de Francia, en lo que fue un amargo debut del portero italiano, Gianluigi Buffon, quien se llevó a los cuatro tantos y además, cometió un penal en su primer amistoso de pretemporada. A los cinco minutos de iniciado el encuentro, el portero internacional italiano cometió una pena máxima y después recibió las cuatro dianas, pese a que mostró una buena actuación a nivel individual en términos generales. Ya en la recta final del encuentro, Colin Dugba y Virgilio Postolacci marcaron para la escuadra parisina. PSG salió a este partido con muchos jugadores de su filial juvenil, luego que varias de sus estrellas de la primera plantilla disputaron con sus respectivas selecciones nacionales el Mundial de Rusia 2018. 18. Más noticias en MSN Los seis mejores porteros del mundo según Gianluigi Buffon, fuente, 90.000.